¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alberto Díaz de León y bueno, en este video vamos a ver cómo podemos conectar varias interfaces al mismo tiempo en Pro Tools para que las puedas utilizar lógicamente al mismo tiempo, que aumentes el número de entradas simultáneas, tanto de entradas como de salidas. Esto para si tienes la necesidad de grabar más instrumentos al mismo tiempo no sé, como una batería, y tus interfaces están limitadas, como en mi caso. Esto también te puede servir para tener todo conectado, aunque no grabes al mismo tiempo. Yo por ejemplo tengo ya conectados mis instrumentos en cada canal y así no estoy conectando y desconectando para no estar perdiendo tanto tiempo en esto y además tener más en orden todo esto. Vamos a conectar en este caso tres interfaces y bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos entendiendo un poco de lo que se trata todo esto amigos. Vamos a abrir aquí una ventana del Finder y vamos a buscar aquí en Aplicaciones, Utilidades, vamos a buscar esta que se llama Configuración de Audio MIDI. Lo abrimos y bueno, tenemos esta ventana. Quiero explicar un poquito para que entiendan, como siempre les he dicho a mis alumnos, que tenemos que tener mucha lógica en todo esto, porque si entendemos el porqué de las cosas, podemos hacer lo que queramos. Entonces es lo que yo trato de hacer, de explicarles el porqué de las cosas. Y bueno, aquí en los dispositivos de audio, así como aquí lo vemos, dispositivos de audio, bueno, ustedes van a tener lo que ustedes tienen conectado en su computadora, ¿ok? Por ejemplo, aquí en la Fast Track Ultra, aquí tenemos de entradas, tenemos ocho entradas y de salidas también tenemos ocho salidas. Esta es la que utilizo para grabar. Y bueno, por ejemplo, aquí si se fijan, tenemos que la bocinita que esto indica que mi sistema ahorita está utilizando esta interfaz. Volviendo a lo de Pro Tools, vámonos a entender qué es lo que pasa. Vamos ahorita, voy a dejar este aquí abierto para entender un poquito cómo funciona Pro Tools. Pues vamos a abrirlo y en lo que abre, les platico que esta parte que genera Pro Tools, este apartado, ¿no? Aquí si se fijan, si nosotros nos vamos a la Profile, solamente abre las características de esta tarjeta, de esta interfaz. Si abrimos este, es un conjunto de lo que tenemos aquí, de este lado, nos lo abre aquí, ¿ok? Para que nosotros podamos escoger qué interfaces queremos utilizar para este apartado, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera aquí todos, todos van a aparecer en Pro Tools, lógicamente hay que seleccionarlos, hay que hacer la configuración, pero todos aparecerían. Yo no les recomiendo esto porque yo jamás utilizaría esto en Pro Tools. El micrófono integrado tampoco en este momento, lógicamente. La entrada integrada tampoco en este momento porque tengo interfaces. Salida integrada tal vez para alguna cosa, pero yo no las pondría. Aquí vamos a poner nosotros los interfaces que querramos que aparezcan en nuestro Pro Tools, ¿ok? Vamos a abrir una sesión en blanco y vamos a ponerle tutorial solamente para tener nuestra sesión en blanco. Debe estar el volumen de grabación de audio. Ok, es que aquí tengo este disco duro, lo tengo limitado para que no me grabe. Vamos a decirlo que me lo grabe aquí en Proyectos. Y ahí es donde caiga ahorita, ¿ok? Ya tenemos un proyecto nuevo. Vamos a abrir una pista de audio nueva, nada más para estar haciendo las pruebas, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué motor de reproducción estamos utilizando. Y ahorita, si se fijan, ahorita tengo la Fast Track Ultra solamente, ¿ok? Le vamos a dar a aceptar. Vamos a encoger un poquito Pro Tools para tener aquí este dispositivo abierto. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, la Fast Track Ultra, la Profile, ¿sí? Y nos vamos aquí a la configuración motor de reproducción. Aquí es, esto es lo importante, amigos. Aquí tenemos que escoger este apartado, Pro Tools, ¿sí? Que aquí lo tenemos. Entonces tendríamos que escoger este para que nos seleccionara las dos interfaces al mismo tiempo. Y eso sería todo. Lógicamente que sigue otros pasitos, pero bueno, vamos viéndolos. Aquí nos dice que va a cambiar todo. Le decimos que sí. Le damos aquí a aceptar. Y bueno, aquí ya nos abrió Pro Tools. Vamos a checar que haya hecho el cambio correctamente. Y aquí ya tenemos nuestro nuevo dispositivo de audio, ¿ok? Y aquí, ahorita no va a estar configurado bien, pero quiero que nada más vean, por ejemplo, se había quedado con las entradas anteriores que teníamos de la Fast Track Ultra. Me han preguntado mucho que les ha pasado esto y que por qué si ya tienen conectado, pues se supone que las dos interfaces. Aquí vamos a regresarnos un poquito aquí en los dispositivos de audio. Si se fijan, la Fast Track Ultra la puso en color verde y la Profile la puso en color rojo. Eso es para que no nos revolvamos. Aquí en entradas tenemos las ocho entradas de la Ultra y tenemos las que tiene la Profile, ¿ok? En la Profile tenemos una, dos, tres, cuatro de entradas y dos digitales, ¿ok? Y aquí tenemos las salidas. Tenemos ocho salidas de la Ultra y tenemos diez. Aquí está el número. Nada más que se fijan, lo hace consecutivo. Es lo que quiero de las detalles que quiero que vean aquí de la Ultra. Nos quedamos en el 8 y para la otra sigue la numeración, ¿ok? Entonces, realmente ya se nos convirtieron en 18 salidas generales ya conectando las dos. Y si se fijan acá también en las entradas, en la entrada lo mismo pasa. Tenemos ocho entradas y sigue con las Profiles, que son cuatro analógicas y dos digitales, pero en general ya son 14 entradas, que es lo que queremos, ¿ok? Ahora, ¿cómo logramos que, bueno, pues que aparezcan acá todas? Antes de eso, nada más quiero terminar la parte de la configuración de Audio MIDI, diciendo que nosotros podemos crear nuestro propio, ahora sí que nuestro banco de dispositivos de audio, haciendo aquí en el más, crear dispositivo agregado. Y aquí podemos nosotros agregarlo también, amigos, para después poderlo guardar. Por ejemplo, le voy a poner dispositivos Alberto, ¿no? Nada más para que ustedes vean que todo se puede. Y nosotros podemos hacer la misma configuración que hicimos acá u otra. Por ejemplo, en este dispositivos Alberto vamos a escoger otras. Vamos a escoger, por ejemplo, la FastTrack Ultra, vamos a la Profile y voy a escoger también el iRig Pro. Eso ya para irnos ahorita a Pro Tools, no se preocupen. Aquí vamos a corregir este, en corrección de desviación, se los recomiendo que lo pongan. Y vamos entonces a activar estas tres interfaces que son diferentes, pero que se pueden hacer compatibles. Entonces ya tendríamos las entradas, pues aquí, ¿no? Aquí tendríamos las, esas primeras son de la Profile, luego siguen las verdes que serían de la Ultra y estas que son dos nada más que serían del iRig. Si se fijan acá en las salidas, solamente aparecen las rojas y las verdes porque iRig no tiene salidas, ¿sale? Nada más es una entrada, recuerden que es una entrada. Y vamos a dejar esto así. Ahora nos regresamos a Pro Tools, ¿ok? Para ya configurar Pro Tools. Y bueno, vamos a escoger por lo pronto el motor de reproducción. Vamos a escoger el que hicimos nuevo. Aquí están, si se fijan, ya apareció. Le decimos que nos agregue ese dispositivo. Le decimos que sí. Y esperamos a que cargue, a que haga todo el proceso que tiene que hacer Pro Tools. Le damos a aceptar aquí. Y tenemos listo, amigos. Ok, vamos a checar que efectivamente estemos viendo dispositivos Alberto. Aceptar. Y aquí vamos a seguir viendo las mismas ocho entradas que tenemos de la Ultra. Y de las salidas va a pasar lo mismo. Tenemos nada más las ocho salidas. Para esto hay que, para corregir esto, hay que irnos aquí a periférico. Perdón, entradas y salidas. Y aquí, amigos, en entradas y salidas, en entradas, lo único que tienen que hacer es aquí darle aquí en predeterminado. Para que Pro Tools vuelva a escanear lo que tenemos en dispositivos conectados. Y en automático lo hace, si se fijan. Ya tenemos aquí escaneadas las nuevas, lo que tenemos nuevo, ¿no? Y lo mismo hacemos en salidas, predeterminado. Y ya tenemos las salidas. Ahora, vamos a aceptar. Nos vamos a ir aquí a nuestro audio. Interfaz. Si se fijan, ya tenemos todas las entradas y tenemos todas las salidas, mis amigos. Y esto es perfectamente funcional, ¿eh? Trabaja perfectamente al mismo tiempo, todo simultáneamente. Puedes escoger cualquiera de las entradas. Vamos a, por ejemplo, aquí, vámonos a crear varias pistas. Entonces, vamos a crear cuatro pistas. Y si se fijan aquí, bueno, aquí podemos escoger de entrada que entre por el 1 y 2. Aquí, por ejemplo, podemos escoger que entre de estas, no sé, la 3 y 14. Y todas van a funcionar perfectamente, amigos. Hasta aquí sería la cuestión general. Ahora, si ustedes quieren personalizar un poquito más para ya dejarlo establecido. Si ya ustedes ya tienen sus interfaces y las van a querer usar de esta manera. Yo lo que hago es hacer la configuración, ¿no? Por ejemplo, cambiando los nombres para no revolverme. Aquí sería cuestión nada más de que tú verifiques bien cuáles entradas son de cada uno. Por ejemplo, aquí en entradas, si son 1, 2, 3, 4. Aquí nada más es cuestión de saber qué entradas, a qué entradas pertenecen, perdón. A qué interfase pertenecen las entradas, perdón. Es que me quedo pensando en lo que voy a hacer. Aquí nada más es saber eso para que tú puedas renombrarlas. Por ejemplo, yo ya sé que estas de aquí a aquí son las salidas de mi profile. Entonces aquí, dándole doble clic, puedes estar modificando los nombres para que tú puedas no tener problemas a la hora de visualizarlo. Si se fijan, aquí lo que hace Pro Tools es hacer un consecutivo. Pero yo como quiero verlas físicamente, tanto en Pro Tools como físicamente en mi interfase, yo pongo las que son en realidad. No sé si me explico. Por ejemplo, estas salidas son de la Ultra. Entonces yo le pondría Ultra. Pero en vez de poner el consecutivo, yo le pondría 1 y 2. Porque físicamente así van a aparecer mis salidas. No sé si me explico. Para yo no revolverme, saber en dónde tengo que conectar. Entonces yo, la verdad, yo hago esto. 3, 4. Y ya las tengo así, ¿no? Bien ubicadas. 5, 6. Y físicamente coinciden con lo que estoy haciendo. 7, 8. Entonces yo físicamente, yo no voy a tener problemas. Yo sé que aquí están mis entradas 3. Perdón, estamos hablando de salidas. La 3 y 4. Lo mismo haría aquí para las salidas de mi profile. Lo vamos a dar a aceptar. Cambiamos las salidas, ¿ok? Si les aparece esta ventana de error, quiere decir que en los buses también tienes que poner predeterminado, ¿sale? Para que coincidan con las entradas y las salidas. Ahora sí, le damos a aceptar. Y listo. Ahora, nos vamos aquí a las salidas. Y vamos a ver cómo aparecen. Si se fijan, ya aparecen las salidas correctamente. Y bueno, esta es la manera más fácil de hacer esto. En las entradas lo mismo. Ustedes pueden renombrar aquí cuáles pertenecen a cada cual. Y ya no van a tener ningún problema. Por ejemplo, yo de hecho, yo no solamente le pongo qué entradas son. Porque si ya tengo conectados mis instrumentos, por ejemplo, si en la entrada. Si yo sé que esta es el iRig, yo le pongo iRig. O le pongo, aquí por ejemplo, yo conecto la Variax, la guitarra Variax. Aquí en el 7 y el 8 de mi Ultra, yo tengo conectado mi teclado Yamaha. Aquí es donde yo conecto mi teclado Yamaha para poderlo grabar. Y yo lo pongo directamente. Entonces, es lo que les digo, que eso es muy útil para que te organices. Si le damos a aceptar. Y yo quiero, por ejemplo, en este, yo quiero conectar mi teclado. Quiero grabar mi teclado. Pues me voy aquí, Yamaha. Lo pongo y yo ya sé que voy a grabar mi teclado. ¿Sale? Y no nada más esto. Ya por último, estas configuraciones para que, si se fijan, es algo revuelto. Y tienes que estar checando que de verdad sea cada cual que le pertenezca esas entradas o salidas a la interfase físicamente. O sea, tiene que coincidir bien. Ya cuando coincidió que hiciste pruebas. Bueno, pues puedes exportar esa configuración. ¿Sí? Y le puedes poner un título. Por ejemplo, aquí yo tengo uno que se llama Alberto. Le puedes poner, por ejemplo, instrumentos. ¿No? Que ahí tienes conectados tus instrumentos. Lo guardas. Y ya tan sencillo que como cuando quieras volver a hacer esto sin batallar. Bueno, pues nada más lo importas. Lo importas, escoges instrumentos y lo abres. Y ya que te quedó como tú lo habías hecho. Pero, si se fijan, es muy útil. Te abre un, ahora sí que, otro mundo para poder grabar simultáneamente o para poderte organizar. Eso te sirve aunque no tengas varias interfaces. Que tengas una, pero que la tengas, la quieras tener bien organizada. Estos tips te ayudan. Espero que te hayan ayudado, amigo. Soy Alberto Díaz de León. Nos vemos en una próxima. Y bueno, espero que les sirva. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.